Hola a todos gente de YouTube, si bienvenidos nuevamente a mi canal. Y nos escuchamos, estamos aquí para hacer una nueva dirección para el canal. Les escuchamos el director de un video que me pidieron hace mucho tiempo y que no había reaccionado. Por lo que puedo ver, parece que es una AMV que se titula ¿Cuándo te volveré a ver? ¿When can I see you again? Así que... Supongo que es una AMV por la miniatura, pero no estoy muy seguro. Así que vamos a entrar de una vez a ver qué tal está. 3, 2, 1, ahora. Sí, parece que es un AMV. Un mix anime. Es una sección en español, muy bien. También me acuerdo que el amor de las chicas está bastante bajo. No alcanzo a vivir bien todas las palabras. Esta serie me gusta, no recuerdo como se llama, pero a veces es No me gusta usar esa serie, pero a veces no me gusta usar esa serie A ver si entra menos acá luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!